Pasando ahora a otras noticias de Antioquia, pues las autoridades siguen investigando las causas de la caída de una torre de energía sobre la autopista sur, que por poco genera una tragedia, cayó sobre dos vehículos. Mientras los vehículos circulaban con normalidad por los carriles habilitados provisionalmente por las obras de Parques del Río, una torre de energía que era instalada en la zona cayó sobre un vehículo en la avenida regional y colapsó la movilidad de la capital de Antioquia. Nadie resultó herido. Tenemos permanentemente agentes de tránsito sobre la zona y gracias a la medida oportuna y la intervención oportuna de los agentes de tránsito se logró hacer los cierres pertinentes para evitar que se diera cualquier tipo de dificultad que pusiera en riesgo a los ciudadanos. Según las autoridades no hubo corte de luz en el sector porque la torre todavía no estaba en funcionamiento. El daño que hizo fue un daño menor sobre unas líneas que existen, entonces lo que se está haciendo ya es recuperar esas líneas y hacer los arreglos de los daños que se hicieron y se retiró la torre de energía que se cayó. Durante varias horas los puentes militares construidos para mitigar los problemas de movilidad generados por las obras estuvieron cerrados, situación que generó caos en la circulación de vehículos. Tras ser removida la torre se superó el impasse. A esta hora el flujo es normal sobre esa zona de la autopista sur, pues las autoridades continúan muy pendientes de todas esas obras que se hacen de Parques del Río en la capital antioqueña. La información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.